Bueno, realmente más que importante aquí son 500 viviendas para Paraná, donde se van a hacer 5 aperturas de 100 viviendas cada una, bueno, algo esperado desde hace un tiempo. Hoy en la zona de Paraná tenemos 800 viviendas, 300 en Paraná propia, 250 en San Benito y 250 en Colonia Avellaneda, que digamos nuclea un poco la necesidad habitacional de toda la zona aquí de Paraná. Pero realmente 500 en la propia ciudad, bueno, ahora vamos a ver cuáles son las propuestas, porque este es un proyecto terreno, proyecto y precio, donde las empresas que se presentan proponen el terreno. Lógicamente que después en trabajo conjunto entre municipio y provincia, primero se va a ver la aptitud de los lugares propuestos, y bueno, lógicamente la apertura tanto técnica como económica. ¿La ubicación sería en los terrenos del ejército, ex terrenos del ejército? No, no, porque eso es, o sea, lo sabemos recién en la apertura, ahí es donde va a ser la propuesta de los terrenos. Hoy no lo sabemos, sabemos que varias empresas habían estado solicitando qué lugares podían ser aptos o no, pero bueno, eso no somos nosotros los que tenemos que decirlo, sino lógicamente van a ser los técnicos nuestros con los técnicos de la municipalidad. ¿Y hay disponibilidad en la ciudad para hacer esas casas? Sí, por supuesto, pero yo quiero recalcar que hoy es un día de fiesta, para nada, porque me decía Alfredo hoy, esto del día de fiesta, porque 500 viviendas no sucede todos los días, y un proyecto que empujamos todo para que saliera, y bueno, muy contentos que esto se pueda llevar adelante. Lo que decía el presidente del día de febrero es que la licitación hace que las empresas propongan un terreno, que tiene que ser de ellos, por supuesto, y que tiene que tener factibilidad. Por eso no sabemos hasta que no se abra los sobres que el terreno se propone, y ahí se estudiará la factibilidad, pero no va a haber problema seguramente. ¿Los plazos de ejecución, sobre todo porque la gente que está escuchando se pregunta esto, cuándo comienzan las obras, ¿hay un plazo estipulado? Sí, el plazo de ejecución es de 18 meses a partir de la firma del contrato de obra, porque muchas veces se confunde de la apertura de licitación, no, no, es de la apertura desde la firma del contrato de inicio de obra, tienen 18 meses, que por lo general siempre cuando uno ve los carteles donde dice fecha de inicio, donde dice fecha de licitación, es una fecha totalmente diferente a la que por ahí puede ser la fecha de inicio de la obra realmente. Y, perdón, ¿qué pasos faltan ahora para que se concreten y luego dar paso a la obra final? Bueno, esto falta primero la evaluación por parte del instituto, por parte de lo que es la propuesta técnica y económica del municipio, que es la que colabora con nosotros, en este caso la Municipalidad de Paraná, que nos va a decir si los terrenos son aptos o no, y después nosotros enviar esto a la Secretaría de Vivienda de la Nación, donde ellos nos dan la no objeción financiera, que se llama, que es donde ellos participan con un porcentaje, el otro participa en la provincia, y bueno, realmente recién ahí, cuando firmemos ese acuerdo, podemos decir que vamos a dar inicio a la obra. ¿Se conoce algo en las carabiertas? ¿Técnicas, viviendas o por allí departamentos, como se están construyendo también? No, no, nosotros pedimos la licitación específicamente, son viviendas de 55 metros cuadrados, que eso sí o sí se tiene que respetar, donde tienen que tener dos dormitorios, un libre y comedor grande, y bueno, tienen que tener una disponibilidad de por lo menos 200 metros cuadrados del terreno.